En la cancha del Barrio Primero de Mayo se jugó la novena fecha del torneo de fútbol femenino en las categorías Femenino Libre que busca fomentar la práctica deportiva y recreativa en las niñas, adolescentes y jóvenes del Puerto Petrolero. Alirio Uribe, organizador del torneo de fútbol femenino, expresó detalles sobre el desarrollo del evento deportivo. Asimismo, comentó los equipos que se encuentran clasificados hasta el momento. Con gran alegría estamos ya llegando a la terminación de este gran evento de la primera Copa Femenina del Barrio Primero de Mayo. Estamos jugando ya la novena fecha, quedando pendiente el otro fin de semana terminada en su totalidad para saber en sí cuáles son los ocho equipos que clasifican a la ronda de limpieza directa. La jugadora Dayana Rodríguez del club de fútbol Maracaná es la máxima goleadora del torneo. El torneo lo va liderando el equipo de Maracaná, segundo puesto Leona, tercer puesto Cimitarra, cuarto puesto Selección Primero de Mayo y la goleadora es Dayana Rodríguez del club Maracaná con nueve goles. Por su parte, Lina Tencia, del equipo de fútbol Fénix, expresó que tiene grandes expectativas en la competencia y espera pasar a la siguiente fase clasificatoria. En la tabla de posiciones hasta el momento vamos ocupando el sexto puesto y pues a la expectativa de ahorita nos queda todavía una fecha por jugar y pues nada, con toda la energía porque el objetivo igual es pasar. Nosotras estamos participando en varios torneos, el día de hoy pues estuvimos ya participando en la mañana, pues también esto influye mucho. Otra cosa es que nosotros en la categoría que jugamos somos femenina libre, entonces aquí tenemos niñas de diferentes edades, sabemos niñas de ya más edad, pero igual no nos impide para jugar con equipos como estas niñas, que aunque fueron menos, son niñas mucho más pequeñas, tienen un poco más de energía, pero igual la dimos toda con el objetivo de ganar, pues logramos empatar. Ellas abren el marcador, pero nada, con el ánimo arriba y con la frente en alto. El organizador del torneo invita a toda la comunidad del Puerto Petrolero para que se acerquen y disfruten de esta competencia.